Muy buenas tardes, tengan todos. Tiene el gusto de saludarles esta tarde Nubia Granja. Yo soy directora de servicios profesionales y servicios para egresados. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a Giancarlo Fernández, que nos va a estar acompañando en esta conferencia sobre la búsqueda laboral, cómo encontrar ese trabajo que deseamos, las herramientas y algunos consejos que definitivamente nos van a ayudar. Giancarlo es egresado del campus latinoamericano, para nosotros es un orgullo tenerlo en este momento con nosotros, de regreso en el campus y subiendo a su campus como siempre lo ha hecho. Giancarlo es experto en ventas gracias a las empresas de grandes marcas como Praterpillar, Marlboro, Pepsi, Gatorade, entre otras love brands, y en su capacidad de absorber el conocimiento de grandes líderes. Es también experto en resiliencia y proyectos de emprendedurismo desde casa, que renacen a raíz de la crisis de Nicaragua en el 2018, junto a las nuevas situaciones cambiantes a nivel mundial. Giancarlo es emprendedor, me consta, y empleado, padre de familia y esposo, así como un capacitador y un gran aprendiz de este mundo tan cambiante que vivimos ahora, con todas sus adversidades y sus oportunidades. Así que le voy a dar la bienvenida a Giancarlo, antes de eso, algo nada más, les quiero comentar que las preguntas las vamos a dejar al final, para que así podamos disfrutar todo lo que Giancarlo tiene que compartir con nosotros, y en este momento están todos los micrófonos apagados, pero sí los vamos a encender una vez que podamos hacer las preguntas al final. Así que bienvenido Giancarlo. Muchísimas gracias Nubia, y bienvenidos al resto de compañeros, de compatriotas nicaragüenses, que están dentro de Nicaragua, así como aquellos que están afuera, hondureños, salvadoreños, estadounidenses, y el resto de personas que están acá, porque sí creen que sí se puede hacer algo en este momento de crisis, donde está la tormenta tropical de Cristóbal, donde está la pandemia del COVID, donde el comercio se ha venido abajo, donde hay un montón de incertidumbre, no sabemos si hay cura, y entonces vemos tantas cosas que perdemos de repente la esperanza. Hoy les voy a contar rápidamente ciertos tips, ¿verdad? No les puedo decir exactamente lo que van a hacer, pero sí les voy a contar cómo desde mi propia experiencia hemos logrado pasar bastantes crisis, ¿verdad? Yo también he perdido mi trabajo varias veces, hemos quedado en la calle varias veces, y en su tiempo tuvimos familiares exiliados, tuvimos muertes bastante cercanas al 2018, ahorita en el 2020, y desde antes, y un montón de cosas que de repente decimos, ¡ah, la pucha, que salados somos todos nicaragüenses! Primero la crisis inmobiliaria en el 2008, luego el tema del desempleo, cambio de gobierno, luego la crisis de abril 2018, luego la medio recuperación 2019, luego viene el COVID, el año que viene dicen que vienen elecciones, luego viene la transición, un montón de cosas, y entonces de repente nos llenamos la mente en un ratito y sentimos que no hay solución, y con mi solución no hay nada que hacer, entonces nos vamos a dormir porque está con lluvia y está bien sabroso, y no hacemos nada. El día de hoy les voy a compartir un poco de mis testimonios, y ciertos tips que a ustedes también les van a ayudar a poderse, como decimos, al siguiente nivel. Ahorita les voy a compartir esta presentación, porfa, en cualquier momento, si no están viendo alguna parte, me escriben inmediatamente ahí por el chat, para que hagamos los ajustes y tengan la mejor experiencia. Se llama ¿Cómo obtener el trabajo que deseas? Y este es un gran paradigma porque, de repente, pequeños, queremos ser astronautas, queremos ser bomberos, médicos, queremos hacer un viaje a la Luna, y nos dicen que sí se puede desde pequeños, pero cuando salimos del colegio, hijos, tenés que escoger una profesión que sí tenga demanda, que sí vas a encontrar pegue, que sí te pagan bien, que sí seas una transnacional, que seas muy reconocido, que te digan licenciado, ingeniero, doctor, máster, en un sinfín de cosas, sí que tiene que ser una transnacional y un trabajo seguro, estable, y tantas cosas que, de repente, buscan cómo protegernos, pero nos pueden también paralizar en este mismo parálisis por análisis. Esta presentación, ¿verdad?, es un par de ideas. Voy a tratar de hacerlo en lo máximo unos 30, 35 minutos para que nos quedemos un buen rato platicando de sus ideas, de historias, de, de repente, compartir alguna historia de trabajo, cómo lo consiguieron o cómo no lo consiguieron, de repente, cómo quebraron, le funcionó una plataforma de freelance o de trabajo remoto, para que se lleven algo que le sirva inmediatamente hoy por la noche, empezar una búsqueda, empezar a trabajar de una manera diferente. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo pasamos de esta primera pantalla donde vemos mis postulaciones? Solo para comentarles, esta es la plataforma de CompuTrabajo. Si ustedes van en Google y ponen, ¿cómo puedo conseguir un trabajo en Nicaragua?, les va a salir Tecoloco, les va a salir Manpower, les va a salir CompuTrabajo, les van a encontrar Nicaraguan Jobs, van a encontrar un simplín de plataformas, hasta en cuenta 24. Les cuento esta que se llama Gerente Comercial y Ventas Logísticas. Esta la encontré ahí y decidí aplicar. Cuando yo lo voy a aplicar, me doy cuenta que 342 personas están aplicando a la misma posición. Generalmente, un reclutador puede estar revisando aproximadamente máximo unos 10, 20 currículums. Entonces, imagínense que 342 postulados vienen del sistema y dicen, ok, si es un Gerente Comercial, todos los que no tengan maestría, a la basura. Bueno, después todos los que tengan, si tengo 20 con doctorado, probablemente los puedo agarrar, pero como este Gerente Comercial puede andar en este rango salarial, me puedo quitar a todos los que tengan posgrado y licenciatura o ingeniería y me quedo solo con los másters y con los doctores. Luego veo sus aplicaciones salariales y entonces los que anden muy arriba, los elimino. Y al final, todo el trabajo que yo invertí en crear mi cuenta en CompuTrabajo, aplicar a este puesto y esperar a que me llamen, se van a la porra. Porque estoy compitiendo con 342 personas. Y aquí estamos hablando de un puesto de Gerente Comercial, en el cual, a medida que vemos la pirámide laboral, llegar a un puesto de Gerente Comercial es muchísimo más difícil. Y a pesar de que hay menos personas aplicando para el mismo puesto. Si somos recién graduados, es muchísimo más fácil, porque podemos aplicar a plazas hasta cierto punto un poco más operativas. Entonces, si yo busco coordinador, asesor, ejecutivo, en lugar de 342 personas que están aplicando, me voy a encontrar, sin mentirle, aproximadamente 1.000, 1.500 personas. Y lo más probable es que si no tengo experiencia, quedo en el aire. Pues les cuento que esta misma plaza, Gerente Comercial y Ventas, Logística, Manpower, yo apliqué para hacer el ejercicio, dice postulada hoy. Pero esta misma oferta de trabajo, a mí, me la ofrecieron. Entonces, yo ya no estoy compitiendo con 340 personas, sino que el reclutador que está ahí, que se llama Manpower, Nicaragua, me escribe a mí y me dice, buen día, Giancarlo, estamos buscando un Gerente Comercial para uno de nuestros clientes del rubro logístico. Si ustedes pueden confirmar ahí, y por los contactos, por las personas que conozco, yo sé que la plaza que a mí me están ofreciendo, que ya estoy automáticamente yendo a entrevistas sin hacer un proceso doloroso y con competir contra 342 personas, me están dando cuanto el rango salarial, sujeto a revisión de acuerdo a la experiencia del candidato. Entonces, ¿cómo pasamos de que yo esté enviando currículums que las empresas me quieran a mí? Que ellos quieran trabajar conmigo y que yo pueda darme el lujo, en estos días, de escoger con quién puedo, con quién puedo trabajar o qué es lo que puedo hacer. Pues toda esa magia, todo este ejemplo concreto, ¿verdad?, que les estoy hablando, sí es posible. Solo para comentarle, en el 2014, mi primer trabajo que conseguí fue una empresa que me contactó por medio de LinkedIn, después me contactó otra empresa, me ofreció muchísimo más dinero, después por medio de LinkedIn también me contrataron otras, y obviamente tampoco es de que todas las empresas quieren trabajar conmigo e inmediatamente yo quedé dotado. Sigo un proceso, pero estoy entre los tres finalistas, estoy entre los que van a entrevistas y hablan con las personas que toman la decisión. Por eso es importante platicar acerca de los viejos paradigmas. Un paradigma es un consejo, una idea, un hecho que a otra persona le funcionó y que automáticamente creemos que a nosotros nos va a funcionar. Decían que uno con el CV consigue la entrevista, que un CV lindo, un probello, increíble, te consigue la entrevista. Y con la entrevista conseguías el puesto. Digo esto que es un viejo paradigma porque ya no funciona de esa manera. Y acá les doy el ejemplo. Yo en esta empresa ni siquiera tuve que enviar mi currículum en esta parte de abajo, sino que la empresa me contactó y me dicen, tenemos una vacante. Nos gustaría hablar con vos. ¿Te interesa? Que platiquemos. Sí, no, maybe yes, maybe no, call me maybe, como la canción. Pero ahí veremos. Entonces, acá lo que te ayuda a conseguir la entrevista es tu marca personal. Y esto de la marca personal, yo tampoco la entendía porque he visto tantas cosas y lograrlo aterrizar bastante complejo. Porque tu marca personal es tu marca y no la de nadie más. Tu marca no es solamente las personas que vos admirás, si escuchas a Tony Robbins, a Julian Clarick, si escuchas a Garita Paso, o si escuchas a Jim Rohn, o cualquier otra persona, o Carlos Muñoz, o cualquier otra persona que a vos te inspire, es tu propia marca. La segunda es que mientras más veces aplico, mejor. Es decir, pues me levanto y entonces aplico a 30 plazas y probablemente me van a decir, 30 plazas en pleno COVID, encontrar a 30 posiciones de trabajo hoy en día. Pero por eso vamos a platicar cómo encontrarlas y cómo ser encontrado también. Entonces, lo que les digo hoy, no se enfoquen en aplicar la mayor cantidad de veces. Obviamente podemos usar estadística y decir que si de 100 trabajos que aplicamos, nos dan uno, y entonces obviamente si vamos a 200, nos van a dar dos. Pero recuerden que cuando uno aplica, hay muchísimas cosas en juego y aquí tiene que ver la resiliencia. Si yo aplico a 200 posiciones y todo el día le paso y le doy dando y le doy dando y me dicen que no, que no, que no, que no, uno, simple y sencillamente se ahueva. Entonces, de repente, esto es como el ejemplo de dos leñadores. Hay un leñador que trabajó durísimo todo el día y pasó cortando y cortando y logró cortar tres árboles. Pero de repente vio al otro leñador que cortaba y se tomaba su break, se iba a lanzar su gas, como todo buen leñador, o como albañil, su pico, su pan, venía, descansaba y le vuelve a dar. Entonces, esta persona que tomaba descansos al final del día, en lugar de solo cortar tres árboles, como aquel que pasó macheteando o dándole con el hacha todo el día, logró cortar diez porque mientras descansaba, afilaba el hacha. O sea, acá no se puede aplicar más, sino de aplicar mejor, buscar cómo leer mejor las plazas para ser súper asertivo. Porque si a la empresa no le das lo que están buscando, lo más probable es que ni te van a tomar en cuenta. Y lo otro es que estamos hablando de que necesito un trabajo estable y seguro. Estable y seguro no hay nada porque el petróleo era el oro negro y hace algunos, hace algunas semanas no valía casi nada. También estaba un valor negativo. Entonces, parte de los trabajos estables y seguros hasta cierto punto se está transformando. No digo acabar, pero sí se está transformando porque de repente viene una crisis y las empresas recortan personal y te quedas sin trabajo. Y yo les digo, yo también me quedé varias veces sin trabajo. Entonces, en lugar de tener un trabajo estable y seguro, eso que sea estable no depende de nosotros porque en la compañía hay muchísimas personas. Pero sí depende de nosotros que estemos abiertos a trabajos full time, a trabajos de freelance y a trabajos part time o trabajos por proyectos. porque si no, yo me voy a quedar y veo una plaza, una posición y como no hay full time, como no hay de 8 a 5, simplemente no aplico y dejo ir las oportunidades porque me dicen, no hombre, que eso de freelance es súper informal, que andar de un lado para el otro, que eso es como andar haciendo rumbos, que no debería andar con esto de los proyectos porque los proyectos solo duran 6 meses y después te corren y te quedas en la calle y empiezas a buscar un montón de cosas. Les cuento esto para que en nuestra mente vayamos identificando cuáles paradigmas tengo y cuáles necesito cambiar. Así que lo primero que les voy a decir el nuevo paradigma, porque un paradigma no es malo, bueno, hay paradigmas buenos y hay paradigmas destructivos, es decir, creencias viejas que pueden estar desactualizadas. Entonces, el nuevo paradigma que les quiero contar es si puedo conseguir el trabajo de mis sueños. Si yo quiero trabajar de mi casa, principalmente en estos días, si quiero trabajar con tal empresa, si quiero empezar haciendo esto. ¿Que lo vamos a conseguir solo con tronar los dedos? Probablemente sea una falacia o sea mentira, pero si nosotros diseñamos un plan, tenemos bien claro lo que queremos y empezamos a trabajar inteligentemente y nos ponemos objetivos smart, ¿verdad? Que seamos bastante realistas y que también soñemos y aspiremos para algo grande. Porque nuestras metas, nuestros logros dependen del tamaño de nuestro sueño. Y con tanta filosofía que les estoy contando, con tanta cosa que suena linda, les voy, vamos aterrizando un poco en cómo hacer todo esto en realidad. Hoy vamos a hablar del Social Selling Index de LinkedIn. Vamos a ver cómo podemos conseguir un trabajo a través de LinkedIn y el Social Selling Index es básicamente una puntuación donde dice yo, Giancarlo Fernández, yo, Nubia Granja, yo, Indira, en la plataforma de LinkedIn, ¿qué tanto me vendo en esta red social? ¿Qué tanto me vendo socialmente? Y en esta plataforma de la derecha que son Fiverr, Upwork, Workana, Freelancer, incluso Facebook e Instagram, vamos a hablar acerca de cómo posicionarnos porque aquí estamos compitiendo contra un montón de personas que probablemente están ofreciendo algo similar a lo que nosotros hacemos. Así que los tres tips más poderosos de LinkedIn vienen a continuación. Número uno es la marca personal que hemos hablado tanto y que es bastante difícil de concretar y decir mi marca personal tengo que traducirla en un logo, en un texto, en una biografía, en algo que la gente pueda captar y entender quién verdaderamente soy yo. Lo primero es escribir en qué soy bueno. Lo primero que ustedes pueden decir ah, bueno, que soy buenísimo en redes sociales, que soy buenísimo en navegar, que soy un excelente memero y entonces empiezo a hacer todas las listas y entonces empiezo a ver de todas mis habilidades cuáles habilidades le pueden servir a una empresa o a una persona o a un emprendimiento a generar valor. Y obviamente cuando generamos valor hay trabajo y hay plata y hay proyectos y hay muchísimo crecimiento. Entonces lo primero yo me pregunto como decimos mí mismo en qué soy bueno. Y esto es una plática privada. Yo le empiezo a apuntar para defendir mi marca personal en que yo soy bueno. Porfa, no pongan que trabajan bajo presión, que son orientados a resultados, de que van la mía extra porque estas cosas ya aburren y a uno le da alergia. Y hoy en día si no trabajas bajo presión, si no trabajas bajo crisis, si no trabajas bajo un montón de factores que te meten estrés y presión, simplemente en algunos lugares uno no sobrevive. Estamos cambiando en las empresas para ver que no se trata de trabajar bajo presión, sino trabajar bajo inspiración, cómo motivar a las personas. Entonces, primero, ¿en qué soy bueno? Lo segundo, ¿en qué soy bueno según las demás personas? Y esto puede dar risa porque si vamos con nuestro mejor amigo, ah, que vos sos bueno para que vamos a un bar y como decimos en Nicaragua, ah, vos sos bueno para coyotear, vos sos bueno para andar de dueño, vos sos bueno para aplicar la leonesa cuando llegamos a un restaurante y hay que pagar la cuenta y salir corriendo. Entonces, le digo, al comienzo puede darle risa a alguno, pero le decir, no hombre, ya en serio, o era amiga o sub-BFF o aquella persona con quien tenga confianza, ¿en qué vos has visto que soy bueno? Contame y lo apunta. Y la tercera, ¿en qué puedo ser mejor? Esto significa lo que yo voy a aprender o lo que quiero aprender para servir a los demás. ¿Por qué? Un negocio, un trabajo, un empleo es simplemente una manera en que se sirve al mundo, en que se sirve a una persona, en que se satisface una necesidad. El que es médico necesita servir en salud, el que es empresario necesita servir a los socios, a clientes, a satisfacer necesidades. Si yo soy un community manager, le ayudo a las empresas a tener presencia en las redes sociales. Si yo soy un contador, les ayudo con la finanza. Si yo soy jardinero, yo le ayudo, si yo soy jardinero de una empresa, yo le ayudo a que los clientes que vayan a la empresa digan, qué lindo este jardín, parece Disney, parece como que estoy en los árboles de cerezo allá en Asia. Entonces, ¿en qué puedo servir mejor? Y con todo esto lo apuntamos y esta es la parte filosófica y lo compartimos en mi marca personal. Ajá, pero ¿cómo se hace o se dice eso? Primero es contarle tus historias porque tus historias no las vivió nadie más. Conta tus logros y fracasos y compartir lo que estás aprendiendo. Entonces, todo esto lo hacemos en LinkedIn y aquí es un espacio donde a la gente le encanta leer. Cuando vos contás tus historias, el gerente de recursos humanos de la empresa para la cual vos quieres trabajar va a conocer un poco más de vos y va a decir, me gustaría trabajar con esta persona, me gustan las historias que cuenta, me gustan los logros que ha tenido, me gusta que habla de los fracasos porque cuando vamos a entrevistas siempre decimos que no hemos tenido fracaso, mayormente nos da un poco de pena o de vergüenza contar que nos hemos equivocado. Pero si mostramos algo malo, algo negativo, algo que nos golpeó, nuestra autoestima, nuestra finanza, nuestras energías, nuestro sueño y lo enfocamos en lo que aprendimos de los fracasos, las personas van a querer contratarnos y nos va a llamar y les va a llamar la atención y de repente vas a recibir un mensaje en tu bolsón, en tu bandeja de entrada de LinkedIn y te van a decir quiero una entrevista con vos, me gusta como pensás, great minds think alike y hay un montón de maneras en que se van a sentir que sos parte de la manada. Y lo tercero es compartir lo que estás aprendiendo, se está llevando una certificación en línea, se está en un curso de neuroventa, se está aprendiendo de SEO, si tenés una certificación en QuickBooks porque sos contador, si sos un contador público certificado en Estados Unidos, si tenés también todo ese título puedes contarlo a las personas para que vean que también te gusta seguir aprendiendo y que estás buscando cómo crecer y no quedarte estancado. Estas tres cosas es lo que en LinkedIn los reclutadores miran porque cuando vos los agregas y vos contás tus historias, logros, fracasos y lo que estás aprendiendo te vas posicionando en sus mentes y dicen yo quiero que él trabaje conmigo y te empiezan a escribir y esa es tu marca personal porque es tu propio SEO y tu propia historia. Este es número dos pero es la más importante y denme un segundo porque cuando cuando estoy hablando si no bebo agua esto es como el combustible el cerebro las neuronas no transmiten electricidad porque los pensamientos necesitan pasar en un medio acuoso que es el agua entonces si están en una entrevista otro consejo y de repente tiene alguien y se queda bueno ustedes se quedan cortos de ideas pidan un vaso de agua les va a ayudar a continuar la conversación el networking o los contactos LinkedIn está demostrando que el 80% de las personas encuentran trabajo a través de las personas que ya conocen estos son ex compañeros de trabajo estos son familiares estos son amigos de que te dicen hey mira me puede ayudar con este oh fíjate que estoy sin empleo o ando buscando un proyecto nuevo si conoces de algo me avisa aunque nosotros quedemos sin esperanza o pensamos que esa persona se olvida cuando escucha una oportunidad se van a acordar de nosotros que le hicimos saber que estamos buscando y nos van a referir y nos van a contar mira fulanito fíjate que esta plaza está vacante deberías aplicar yo te puedo recomendar y lo más importante es que tenemos seis grados de conexión con todo el mundo es decir que si yo conozco a una persona ese es mi segundo grado de conexión que es mi amigo ese amigo conoce a otro amigo ese otro amigo tiene otro amigo y ese otro amigo tiene otro amigo y otro amigo que conoce a Mark Zuckerberg si quiero trabajar en Facebook o que conoce a Bill Gates y esto se puede medir y lo pueden ver en LinkedIn cuando uno empieza agrega una persona y te fijas de quién es amigo tuyo y si está en segundo grado o en tercer grado esto es como los primos tener los primos hermanos que son de son de segundo grado de consanguineidad y tener los primos políticos entonces yo agrego yo tengo yo tengo a mis amigos en mis redes sociales agrego a los amigos de mis amigos y busco entre ellos qué persona cuál es el gerente de recursos humanos cuál es el gerente general o cuál es mi posible jefe mi futuro jefe de la empresa en la que a mí me encantaría trabajar y acá es donde le cuento mi historia porque en el 2008 yo estaba en tercer año de la universidad aquí en allá en San Marcos y yo fui a aplicar de la manera tradicional no había redes sociales estaba recién saliendo Facebook entonces fui a Invercasa fui a dejar mi currículum a Citel llevo mi currículum y ese entonces era solo de una página voy hasta el sexto piso lo entrego y ahí vienen y apuntan dejo mi nombre dejo mi profesión mi teléfono y ahí dije a la púchica y empiezo a ver doctor en leyes máster en administración de empresa ingeniero en sistema ingeniero industrial o sea la primera vez que yo fui a Citel en el 2008 ni siquiera me llamaron fue un como decimos un batazo inmediato eso fue en el 2008 luego en el 2010 volví a aplicar ya con título ya había un poco más de apertura en la parte de Citel y fui contratado en Citel estuve cuatro meses porque yo estuve ahí temporalmente mientras lograba trabajar en la empresa de mi sueño que la empresa de mi sueño era Casapela yo tenía en la mente que era Casapela y entonces empiezo a aplicar sigo un proceso y de Citel me voy a Casapelas y luego ahí empiezo a conectar y un sinfín de cosas pues sucede que en el 2018 me despiden me quedo sin me quedo sin sin trabajo en en plena crisis de abril donde estaban los tranques que había tanto tanto peligro y tenía un un gran salario y de repente ese gran salario me quedo sin nada y tenemos una deuda de los vehículos de la casa tenemos el seguro el seguro de la niña tenemos la deuda con la con la universidad y tenemos un montón de cosas que de repente uno dice ¿y ahora qué hago? pues dentro de ese mismo tiempo Citel estaba buscando un gerente de mercadeo para las américas pues en aquel entonces yo no llegué a las finales no me contrataron pero al siguiente año con la gente que yo conecté en Citel quedamos tan bien que ellos luego me contactaron y me buscaron para darles una charla en ventas una charla pagada a un grupo a un grupo privado ¿quién iba a decir que la empresa que primero de primero me rechazó porque obviamente no quedé en los seleccionados luego me dieron trabajo luego yo renuncié y salí por la puerta grande y me fui de la mejor manera y luego en el 2018 apliqué una vacante pero no quedé pero nos hicimos tan buenos amigos conectamos el link con toda esta gente que después ellos me estaban buscando y me estaban diciendo Giancarlo queremos que nos apoyes con esta parte de ventas con una campaña de ventas y después de ahí a mí toda esa experiencia de Citel me ayudó para conseguir un trabajo en el cual yo tenía que traer otras empresas como Citel a este país entonces uno nunca sabe de quién va a necesitar y lo importante es hacer amistades tener contactos porque las personas que te conocen pueden meter las manos al fuego obviamente si hay mucha confianza pueden meter la mano al fuego por vos y va a ser muchísimo más fácil conseguir un trabajo a través de tu conocido que empezar a aplicar con un montón de lugares y yo sé que esta parte algunos la ven como conecte yo pensé como que lo satanizaba pensar llega a pensar que tener conectes que conocer personas era malo pero hoy en día si sos mal trabajador te corren si tal vez sos el hijo del dueño de la empresa pues buscan que hacer con vos te reacomodan pero hoy en día con la globalización con lo costoso que son las cosas es muy difícil que tenga a un empleado por familia que sea y que estén impuestos solo por conecte y que lo sigas lo mantengas y le sigas pagando aunque no sea aunque no dé resultado y que sea bastante ineficiente entonces esta es la parte más importante hacer networking contacto hoy hay muchísimas personas conectadas probablemente yo puedo buscar un trabajo que otra persona que otra persona puede ofrecer o si estamos acá es porque estamos buscando un trabajo pero yo puedo conocer a una persona el día de hoy o ver quién estuvo conectado y esa persona puede conocer a otra persona que trabaja en una empresa en la cual estén reclutando porque aunque parezca increíble ahorita hay muchísimas personas que están contratando lo que pasa es que esas oportunidades no son visibles en su mayoría y pasa como le mostré en la primera imagen en que simplemente ellos te contactan por un mensaje privado vamos a la tercera que es dar soluciones y servir entonces si nosotros establecemos nuestra marca personal contamos nuestras historias logros fracasos y compartimos lo que estamos aprendiendo hacemos amistades buscamos cómo conectar agregar amigos conectar si quiero trabajar por ejemplo en Kaiser University entonces voy a LinkedIn y busco las personas que trabajan en Kaiser University cuando hay una vacante en Kaiser ellos la van a publicar o la van a compartir yo me voy a dar cuenta y puedo pedir referencia puedo pedir hablar con la encargada de recursos humanos o puedo hablar de la persona este es solamente un ejemplo pero así vamos conectando en esta red que es de profesionales el LinkedIn es bien restringido con eso se habla más que todo puro contenido profesional y hacer todas estas cosas que estaba mencionando ayuda a dar soluciones a las empresas porque en un equipo de venta yo puedo saber muchísimo de un producto pero si tengo una actitud negativa si yo soy una persona tóxica si soy una persona con valores y con una cultura que no va alineada a la empresa lo más probable es que no me contraten pero si soy una persona que siempre está dispuesta a servir ayudar a las personas si hoy en día estás sin trabajo y puedes ayudar a otra persona que está sin trabajo hacerlo y mientras vos más des más vas a recibir y así fue como yo logré superar la crisis del 2018 la crisis del 2020 que también me volvió a golpear ahorita con todo esto de la pandemia vos puedes ayudar a alguien que está peor que vos o alguien también que está mejor porque todos necesitamos de todo y la mejor manera de crecer y conseguir el trabajo de tus sueños el trabajo que vos decías es sirviendo a los demás y haciendo todo eso viene que el LinkedIn te posicione y esto es lo que les hablé al inicio del social selling de que tanto yo me vendo socialmente y que te posicione en el número uno es decir que de cada de cada 100 personas hay un grupo hablemos de mil de cada mil personas el 1% son 10 de mil personas hay 10 personas que están mejor posicionadas que cada vez que alguien busque un candidato te van a encontrar solo para darle el ejemplo mi perfil apareció 4129 veces en una semana estamos hablando de alguien de Nicaragua no estoy hablando de alguien que está en Estados Unidos ahí le puse entre el 12 y el 19 de mayo si revisamos en abril en abril mi ranking era de que 2000 yo aparecí en 2000 búsquedas significa que ahorita en la crisis las empresas están buscando muchísimo más porque hay teletrabajo porque muchas personas no están pudiendo no están pudiendo llegar a sus empresas porque hay recortes porque en lugar de tener a alguien 8 horas como le decimos las 8 horas nalga buscan alguien que pueda trabajar medio tiempo que pueda trabajar por proyectos entonces 4129 si lo dividimos entre 7 días son que aparezco diario en 600 búsquedas y si les contara también mi perfil al comienzo me di un chacuatol porque estudié computación y trabajé en servicio al cliente y luego trabajé en contabilidad y en proceso y al final terminé vendiendo en medio de todo eso cuando nos dedicamos a servir a los demás a buscar cómo dar soluciones pasa en esto que les estoy mostrando el top 1% en industria y en mi red estoy posicionado como el 1% y esto no es porque yo nací en cuna de oro porque nací Einstein soy una persona que ha tenido bastantes desafíos desde ser tartamudo desde tener un poco de dificultad para hablar aprendí a hablar a los 3 años era súper introvertido tenía un tic nervioso así que que no me dejaba expresarme bien tenía pánico escénico y un montón de cosas que al final uno va pendiendo que todo es posible si sabe buscar cómo pedir ayuda y que uno también no solo pide no solo es san venga dame sino también yo te sirvo quiero ver en qué te puedo ayudar y dar soluciones o servir se logra a través de generar interés a las personas que me interesan si yo quiero trabajar por ejemplo en consumo masivo o en un laboratorio farmacéutico no importa si yo sea de IT contador todas las empresas necesitan estos puestos entonces yo me enfoco en una industria y veo qué es lo que le interesa a las personas que trabajan en esas empresas o en esas industrias y yo comparto los 10 tips las 3 maneras o comparto mi historia mis logros mis fracasos y todo eso las personas lo miran y siempre que vos publicas en la red al menos una persona te está mirando la número 2 es dar a conocer tus ideas si alguien viene y comenta y dice bueno entonces la nueva normalidad es de que después del COVID las cosas van a ser igual que antes no yo estoy en desacuerdo y entonces te vas a conocer tus ideas o tus comentarios y ahí van a ver personas que van a conocer cómo pensas vos y que van a hacer click y que van a decir este es de los míos y este me gustaría que trabajara para mi empresa o lo puedo recomendar con alguien y ante todo si hoy no tienes trabajo o estás o tienes temor que te corran que pase algo empieza a ayudar a las personas cuando vos tienes angustia pero te ofreces ayudar a alguien tu mismo cuerpo tu mismo sistema entra en modo ayuda entra en modo solidaridad y empiezas a buscar cómo compartir y ayudar a otra persona de aquí pasamos a los tres tips más poderosos de freelance estas son las plataformas Fiverr Upwork Workana y Freelancer entonces en LinkedIn yo puedo conectar con empresas puedo ver vacantes me pueden reclutar para un proyecto para un puesto pero si yo en lugar de trabajar solo con una empresa puedo hacer trabajo de freelance y puedo conseguir proyectos en Upwork Workana y Freelancer con cuatro empresas simplemente estas cuatro empresas trabajando tal vez unas 10 horas a la semana con una cinco con otra pueden ser muchísimo más grandes los ingresos con estas cuatro compañías que solo con una y tu riesgo disminuye porque es más difícil que te corran de cuatro a que te corran de una sola y te quedes sin nada mientras aquí se te cae una tenés otros dos clientes y vas compensando entonces los tres tips más poderosos es alíate con otros freelancers los otros freelancers no son tu competencia porque este es un mercado inmenso hay tanta gente que está buscando trabajos de freelancer principalmente ahorita en esta pandemia y aquí es donde debemos de buscar cómo hacer networking lo segundo estudia el mercado y especialízate no digas no yo le hago a todo yo soy buenísimo en todo yo soy súper experto en todo tenemos que enfocarnos en una sola cosa porque las personas quieren la mejor solución para el problema o para el objetivo que quieran alcanzar entonces cuando digo al día de hoy con otros freelancers es complementar habilidades de repente yo abro mi cuenta en Fiver y casi nadie la mira porque soy nuevo porque tengo que posicionarme como Google que cuando alguien busque mi servicio lo que yo hago que aparezca mi geek o mi geek es mi servicio lo que estoy ofreciendo así le llaman en Fiver entonces hay grupos en Facebook donde ellos te dan tips de cómo posicionarlo entonces en lugar de conseguir el primer trabajo en dos meses lo puedes conseguir en 15 días una semana y obviamente a través de un trabajo guiado están todos estos grupos que están en español y en inglés de personas que están a ayudar también hay proyectos en equipo porque de repente alguien está en las plataformas de Upwork Workout o Freelancer y tiene un proyecto que es tan grande que necesitan más personas entonces los Freelancers no son tus enemigos son tus socios ellos te pueden ayudar a conseguir más trabajo y lo otro es referido si yo hago compañeros si yo me vuelvo amigo de estos otros Freelancers y yo tengo una habilidad que ellos no tienen ellos me van a recomendar o me van a mandar trabajo les van a decir a tu cliente fulanito de tal te puede hacer ese trabajo número dos es estudiado uno se puede meter no solamente en Google uno puede traer estas plataformas y ver cuáles son los trabajos que están trending es decir a cuánto están pagando la hora cuáles pagan 20 dólares la hora cuáles pagan 40 y en qué consisten cuáles de esos yo puedo hacer una solución también ver cuáles son los freelancers que están trending que tienen repunte que aparecen en las búsquedas para ver cómo tienen sus perfiles y hacer lo mismo y no es un copycat no es que voy a copiar exactamente pero voy a aprender ver qué tengo qué no tengo o qué cosas me ha dado resultado a mí y la otra es buscar los buyer requests o las necesidades insatisfechas acá le doy un ejemplo esto es en fiber hay una persona hubo una persona que necesitaba traducir una página web que estaba en español pasarla a la inglesa aquí está la dirección web él dice por favor revisa mi página quiero necesito traducción y cuento con 150 dólares y la duración son 7 días entonces vengo acá yo como esta persona no encontró alguien que diera esta oferta yo busco este tipo de oferta y hago mi oferta y entonces miro cuánto es el trabajo y le puedo decir sabes que yo te voy a cobrar los mismos 150 dólares pero en lugar de hacerlo en 7 días te lo voy a hacer en 3 o te lo puedo hacer en 1 y eso va a ser 200 dólares entonces 1 el cliente ya evalúa y dice ala no voy a esperar 7 días voy a pagar 50 dólares más pero voy a tener el trabajo hecho palazo y la tercera es especializarse poner todas las certificaciones que yo tengo y que estén dirigidas a un mercado en específico tomar nuevos cursos de habilidades de los que están gratuitos pagados y yo puedo ver qué habilidades en Fiverr esta plataforma se están pagando mejor y apoyarse con otros freelancers para dar soporte a tus clientes es decir si yo soy voy a poner el ejemplo más sencillo si yo soy traductor de inglés español y necesito alguien de alemán y conozco a alguien entonces yo me apoyo con la otra persona entonces yo hago el contacto y alguien tiene un proyecto de traducir ese idioma busco a alguien que hable francés y busco a alguien que hable alemán y yo hago la traducción inglés-español así como hay también otras plataformas que son ejemplo para Suramérica en la cual no necesitas hablar inglés y para cerrar mi mejor consejo es no esperes a los demás no esperes a que te ofrezcan trabajo empezamos vos primero a ofrecer soluciones dice proverbios 11.24 ya sea que crean o no hay mucha sabiduría y es unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan y yo pasé de estar sin trabajo ayudar a otra persona que estaban sin trabajo pasé al otro extremo en tener varias ofertas y tener la oportunidad de escoger con quien quiere trabajar así que en este momento abro el el micrófono muchas gracias muchas gracias Giancarlo solamente recordarles de que si quieren hacer la pregunta voy a activar el micrófono en este momento y también pueden en el chat poner su nombre para darles paso a hacer la pregunta para mientras le doy el acceso al audio mientras tanto quisiera aquí tenemos una pregunta Adrianova entonces tenés acceso al audio podés encender el audio o hacer tu pregunta en el chat hola buenas tardes me escuchan sí claro que sí ok bueno primeramente agradecer por la charla muy buena tengo dos preguntitas una es con respecto a LinkedIn que si tuvieses alguna no sé algún ejemplo de o algún tip digamos de cómo hacer la parte del resumen claro LinkedIn es como podemos poner todo lo que hemos hecho pero hay una parte como que es como un resumen ¿no? entonces ahí usualmente uno pone como he trabajado en esto tengo experiencia en aquello sé tal idioma que se yo es como resumir tu CV pero no sé si hay algo más que uno puede poner o cierta forma de redactarlo como para llamar más la atención esa es una pregunta y la otra es que tal vez si nos pudieras dar ejemplos de cómo ejemplos tal vez más concretos de qué hiciste para pasar digamos de ser desempleado a llegar a este nivel de tener tanta vista de tu perfil y de ser buscado más bien por la empresa esa es la pregunta muchas gracias perfecto te cuento tu síntesis se resume en tu marca personal es decir vos en qué sabes que sos buena y los demás en qué saben que sos buena imagínate que alguien te va a dar un trabajo ellos no te van a dar el trabajo simplemente por lo que sabes porque lo que vos sabes lo pueden saber un montón de personas yo fui a la universidad y en la misma aula de clases habían otros 40 compañeros algunos pudieron haber puesto atención o no pero al final de cuentas el mismo conocimiento fue dado a todo y cada quien lo aplicó de diferente manera pero lo que ellos van a recordar es cómo los hiciste sentir primero es a qué industria quiero enfocarme en qué tipo de empresas quiero enfocarme qué es lo que ellos buscan si son en consumo masivo qué es lo que las empresas buscan en consumo masivo es decir hacer mi currículum no en función de mi de que lindo soy que bonito soy sino cómo yo puedo resolver problemas por ejemplo en consumo masivo buscan a una persona que sea que sea bastante resiliente que pueda adaptarse a diferentes condiciones que tenga capacidad de negociación que pueda aguantar que le digan que pueda aguantar que le digan que no que pueda emprender y que pueda ser bastante y que pueda ser bastante versátil si estamos hablando de un tema de bancario entonces yo trabajo con un poco de palabras que son propias para dar el mismo idioma de la gente que está en la industria de la banca cómo pasar de buscar a ser buscado ok te comento el día que yo quedé sin trabajo estaba desbaratado ¿verdad? me llamaron en pleno junio 2018 y me dijeron Giancarlo me imagino que ya sabes por qué estás acá sentí una angustia un dolor en el estómago y yo simplemente fui a LinkedIn y conté una pequeña historia y dije me siento desbaratado estamos en crisis está no sé si pueda conseguir trabajo pero tengo fe que vamos a encontrar a alguien cualquier persona que pueda apoyarme cuenten con mi mayor entusiasmo con mayores ganas o alguien que pueda apoyar y aquí vamos para adelante esa en aquel momento yo tenía 3 mil contactos en LinkedIn esa publicación la logró ver 21 mil personas porque estaba siendo auténtico estaba contando mi historia entonces para pasar a la siguiente parte después de ahí me escribieron personas mira mandame tu currículum aquí yo te puedo apoyar me gusta tu historia estás siendo bastante honesto estás contando tu fracaso entonces a raíz vinieron ofertas había una que era para Ecuador vieron mi perfil obviamente ya tenía 8 años 9 años de experiencia en consumo masivo y en otras industrias entonces ya empezás a crear empezás a crear ruido te empezás a dar a conocer en estas redes y obviamente no solo bastó eso sino que había gente que quería platicar conmigo entonces yo dije bueno estoy desempleado puede ser que hable con otro desempleado alguna idea va a surgir algún proyecto de ahí hablé con mis compañeros con los que trabajé anteriormente y les dije hey sabes que fíjate que estoy cuando trabajo y a uno a uno de los que fue mi jefe yo le escribí y le digo mira le hice la oferta del padrino tengo una oferta que no vas a poder rechazar entonces le dije dame 5 minutos y te voy a enseñar como lo que yo aprendí en consumo masivo te va a ayudar a vos a vender más en pleno 2018 y con esta seguridad y no le estaba hablando paja porque yo lo que le iba a contar era como lo que yo aprendí en las otras empresas le pueden ayudar a sus empresas o como ahorita tantos vendedores tantos trabajadores que están ahuevados o que están sin esperanza como les puedo levantar el ánimo o como yo me he levantado como el fénix y que he pasado de la ceniza de estar hecho paste a tener mi mejor momento en tiempos de crisis obviamente independientemente pues ojalá que no tenga un familiar enfermo con todo esto de la pandemia pero entonces cuando toda esa máquina empieza a arrancar vas a encontrar gente que platica con vos entonces te llaman a un trabajo aunque no te interese anda a esa entrevista para conocer para ver que otras necesidades vos llegas por ejemplo a una empresa una entrevista te la hacen por zoom ves deficiencias y luego le dices hey sabes que fíjate que yo noté que ustedes no están posicionándote en esto les gustaría escuchar una oferta de algo y entonces viene uno y dice ala y que precio le cobro y como puedo trabajar entonces todas esas cosas las vas a encontrar con personas a través de estas redes hey muchachos fíjense que necesito hacer un contrato por ejemplo de pasar de estar sin empleo la camioneta que tengo la iba a devolver al banco pero escuchando otras historias en lugar de devolverla al banco la empecé a rentar y lo que antes me costaba 500 dólares pagarle al banco mantenimiento y todo me empezó a generar dinero y me empecé a emplear y empecé a tener un trabajo ingresos extras entonces cuando uno empieza a buscar cómo resolver los problemas que las personas tienen las empresas van a querer tenerte para resolver esos problemas y ahí fueron surgiendo platiquemos te refiero con esto hey será que este proyecto da una charla puedes contar tu historia y ahí empieza todo ese engranaje Ayanova verdad muchas gracias por tu por tu pregunta si muchas gracias por tu respuesta estaba atenta solo que tenía el micrófono apagado pero ya tome nota muchas gracias Giancarlo Indira Ibarra también tiene una pregunta Indira puede puede activar su micrófono o hacer la pregunta en el chat como desee ok buenas noches Giancarlo agradezco tus comentarios tus tips realmente siento que me orientan un poquito más a a buscar lo que a buscar el trabajo de mi sueño o buscar nuevas formas de expandir mi servicio o de darlos a conocer me encanta todo eso yo realmente había confiado las plataformas de freelancer pero me encontré con cierta limitación he visto que más se destacan por ejemplo diseño web cosas de ti legal de administración entonces tal vez como quisiera tener una guía de cómo orientarme en servicios como médico como investigadora porque sólo encontré más como de traducción pero siento que puedo ofrecer algo más que traducir artículos que realmente salen como muy poco perfecto en ese caso te recomendaría enfocarte en LinkedIn en LinkedIn vos podés buscar grupos de médicos entonces los grupos de médicos hablan de vacantes yo por ejemplo vas a encontrar gente que está haciendo su tesis necesita algún apoyo alguna asesoría o poder buscar maestrantes en medicina entonces puedes ir a un nicho que está súper específico yo por ejemplo te cuento acá sin ser doctor sin ser doctor en Fiverr me escribió una mujer a las 9 de la noche yo me estaba lavando la cara y entonces cayó un mensaje en Fiverr y una mujer me dice mira veo que vos decís que haces trabajo en 24 horas tengo una medicina tengo un familiar que está enfermo la medicina está en español no era interferón obviamente y necesitaban traducirlo al inglés entonces yo obviamente yo le dije para cuando lo necesitas me dice lo más pronto yo le digo te puedo cobrar te puedo cobrar 30 dólares te puedo cobrar 30 dólares y lo hacemos ahorita en la noche en una hora lo termino o te puedo cobrar 20 y te lo entrego mañana al mediodía entonces no aburre te voy a pagar los 30 al final hice el trabajo encontré un amigo en línea en Facebook le hice unas consultas que es doctor mandé la traducción y al final aquella mujer que necesitaba algo en lugar de pagar solo 30 dólares por el trabajo me dio una propina y me pagó 60 dólares por un tiempo invertido de una hora pero estamos hablando obviamente de que si vos tenés la capacidad de potenciar más yo te diría no nos enfoquemos solamente en un canal enfócate en LinkedIn pero también abrís tus canales en Fiverr y estas plataformas entonces puedes buscar en Google como Gigs o como poner mi experiencia médica en Fiverr entonces en LinkedIn buscar los grupos de médicos puedes buscar palabras claves grupos de médicos epidemiólogos infectólogos te metes a los grupos empiezas a ver y alguien dice hey quiero hacer un proyecto quiero hacer un trabajo quien me ayuda mira conta conmigo platiquemos le das un número por WhatsApp y empiezan a interactuar entonces LinkedIn es bastante abierto porque ahí la gente quiere hablar de empleo de profesionalización de cómo agregar valor a la sociedad y a las y a las empresas pues a todos los que estamos en este barco porfa me porfa me me confirmas si 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 te quedo bastante claro pues si no igual podemos seguir platicando de de otras maneras pero si hay grupos bastante específicos y segmentados perfecto yo creo que tenemos espacio para para alguna otra pregunta si te parece no sé si hay alguien más que tenga alguna duda que quiera aprovechar mientras tanto si les quiero comentar de que este video va a ser está grabado y lo vamos a publicar en YouTube muy probablemente en la página donde está el evento en Facebook y en la página de YouTube en la red social de YouTube de Kaiser University para que si quieren consultar algo regresar un poco a la presentación algo tal vez no les quedó muy claro y quieren refrescar el conocimiento o recuerdan que Giancarlo dijo algo en un cierto momento y es importante recordarlo o utilizarlo entonces yo digo es un excelente momento para retomar nuevamente la charla no veo otra pregunta igual quiero aprovechar mientras tanto entonces a agradecer a Giancarlo aquí está parece alguien más déjenme ver ok Morelia ok perfecto Morelia muchas gracias a mí también me encantó para mí siempre es un placer escuchar a Giancarlo es una persona sumamente sincera una persona que habla desde el corazón y con la humildad que lo caracteriza y con todas sus experiencias el storytelling es sumamente importante para todo para todo la verdad habla de nosotros mismos como bien lo decías la marca personal prácticamente obviamente nadie la tiene es nuestra propia marca y me gusta que enfatizaste la parte de que no solo los logros sino también los fracasos y eso es lo que nos hace más sinceros y es lo que no más nos conecta con las personas porque cuando vemos que las personas también están superando sus fracasos como nosotros también los podemos tener entonces nos inspiramos y yo creo que eso es sumamente importante y lo que nos hace diferente es un toque de la marca personal fantástico así que yo le agradezco a Giancarlo haber hablado de eso me encantó también que decías Giancarlo que estable y seguro no hay nada hay que estar abiertos y adaptarse siempre van a venir cambios y también me encanta que una de las cosas que caracteriza tu marca personal es la resiliencia porque tenemos que ser capaces de eso de levantarnos a pesar de los fracasos y van a ir viniendo oportunidades se van a ir abriendo puertas y vos sos un ejemplo de eso y también lo último que sí quisiera decir es de que esto ya lo agrego yo un poco inspirada por lo que Giancarlo ha dicho buscar trabajo es un trabajo y es un trabajo que realmente no es magia es una cuestión que a veces queremos de que nos den los tips y ya me voy yo a agarrar el tip y consigo el trabajo mañana o la entrevista mañana la verdad es que yo diría que es un arte también es un arte que hay que encontrarle la forma las pinceladas y cada quien va aprendiendo lecciones diferentes en la vida con respecto a esto así que yo te agradezco Bianca por tu tiempo te agradezco por tu ayuda voy a levantar la mano ahí muchísimas gracias por la por todos los piropos estoy levantando estoy levitando pero ya ahorita que sentí el trago ya me llamé ya otra vez volví a la silla pero le quería comentar algo que este año hicimos un taller con todo hicimos un taller ahí en Instagram completamente gratuito le hicimos con Elaine con nadie con Camila para transmitir un mensaje de esperanza y decirle y si si hay cosas que podemos hacer entonces vino don Jesús de Santiago y dijo acá lo importante no es que ustedes encuentren trabajo en una empresa o que encuentren algo que hacer aquí lo importante es que ustedes por dentro se pregunten cómo yo me empleo porque emplearse no significa solamente cerrar un un contrato empezar a trabajar sino empezarse a ocupar si yo estoy en mi casa desalignado me levanto trabajo estoy en pijama con la computadora me ven mis hijos así mal arreglado me está lloviendo paso encrevado o encerrado todo eso todo eso va afectando tu autoestima como persona y te hace te hace te hace ver y te hace sentir menos empleable las personas las empresas y los reclutadores quieren trabajar con personas que están llenas de energía ¿verdad? que están listas para trabajar no quieren trabajar con personas que estén afligidas en la casa sintiendo que no hay ninguna solución ¿verdad? por lo menos yo vengo si no si no tengo trabajo bueno entonces ¿a quién puedo ayudar? de repente voy a encontrar que dos o tres personas necesitan ayuda y entonces los coordino por Zoom que es gratis y de repente les pido una contribución y entonces ayudamos a colocar y empezamos a crear una red en la que vamos creciendo un montón de personas hoy hablamos solamente de cómo conseguir un trabajo pero dentro de las redes pueden encontrar mi información también si ustedes sienten que lo suyo no es estar trabajando en empresas que ser emprendedores también hay muchísimas más charlas muchísimas más historias que contar lo que les quiero decir hoy es si se puede y mientras uno más da muchísimo más recibe de una manera misteriosa ¿verdad? pero siempre van a ver cómo reciben muchísimo más siempre están dando si usted siente que no tienen nada que dar ni siquiera un vaso de agua porque están en sus casas encerrados aunque sea que escuchen a alguien o que le encuentren su historia a alguien van a ir conectando y donde hay necesidad donde hay problemas donde hay objetivos que cumplir ahí hay una oportunidad de negocio y una oportunidad de agregar a las vidas así que ese es sencillamente el consejo la manera que van a encontrar van a encontrar en Google los mil consejos van a encontrar las mil historias el montón de cosas lo importante es que veamos desde adentro cómo yo puedo servir a los demás totalmente de acuerdo muchas gracias Giancarlo seguimos siempre en contacto te agradezco muchísimo igual pueden conectar con vos los que no estén conectados en LinkedIn me parece que sería genial porque ya estuvieron acá te escucharon pero me creo que voy a poner la presentación ok ahí estaba ya casi ya casi listo ahí lo dejo para que no ah bueno excelente perfecto entonces muchas gracias a todos por haber asistido espero que nos acompañen próximamente vamos a estar teniendo esta iniciativa bastante más seguido así que más que invitados estén pendientes de las redes sociales de Kaiser University que vamos a estar teniendo estas sesiones de desarrollo profesional que son bien importantes y es la manera que Kaiser puede aportar un poco en medio de toda esta pandemia siempre podemos inspirar y siempre podemos motivar así que muchas gracias por acompañarnos Nubia solo quería hacer un comentario hoy hoy fue bastante general hoy hablamos como muestra médica de esta plataforma yo les diría a los que están viendo escriban soliciten si quieren que un día hagamos una sesión solo de Fiber cómo funciona le sacamos el jugo si hacemos algo full enfocado en LinkedIn o algo full en Upwork entonces con muchísimo gusto pues pidan pidan también y van a y van a recibir correcto amén totalmente gracias Giancarlo igual nos avisan nos dicen lo que ustedes necesiten nosotros estamos aquí para facilitarlo yo estoy segura que con la ayuda de Giancarlo vamos a poder conectarnos ya sea con él los contactos que él tiene que personas que estén trabajando este tema podemos unir fuerzas y trabajarlo a modo de un debate a modo de conversatorio podemos hacer muchas cosas así que muchas gracias buenas noches que descansen y buen provecho para los que están a punto de cenar hasta luego y y y y y y y y y